La vida de la vida Todo parecía fresco y nuevo e íbamos a seguir corriendo, saltando y explorando sin parar Bueno, hasta la hora de comer y al día siguiente repetíamos lo mismo Quizá fuese porque en el fondo sabíamos que nada dura para siempre Por eso lo aprovechábamos al máximo, sin importar lo que pasara Entonces parecía que uno podía hacerlo todo Bastaba con tener a un amigo al lado Y de pronto, envejecimos Y aunque algunas cosas pueden no funcionar como antes No nos quedábamos solos para enfrentarlo Sigue habiendo gente que nos entiende Que está ahí cuando necesitamos una mano Sí, los tiempos cambian La gente se separa y siguen adelante Pero los más importantes de alguna manera se quedan con uno Joe es de esas personas Es mi distribuidor Cat Y es mi amigo Incluso tras tantos años Seguimos aprovechando al máximo nuestro tiempo Cat Riman 50 años remanufacturando piezas antiguas Para que rindan como las nuevas Y continuamos Traducido por Marie Arias